Warzone 2 va a cambiar mucho, pero cuando te digo mucho es mucho Y aquí te enseño todo lo que va a cambiar en la temporada 2 El día 15 de febrero van a meter nueva temporada y van a hacer estos cambios y más Pero solamente se conocen estos cambios que te voy a mostrar Dice aquí, seguimos dedicados a mejorar la estabilidad general y el rendimiento de nuestros juegos Incluida la reducción de bloqueos en todas las plataformas y títulos Espera la nota del parche de la temporada 2 para detallar más correcciones y cambios en específico O sea, van a meter más estabilidad en el juego, menos crasheo supongo Y a lo mejor más FPS, así que pendiente porque eso nos va a gustar a todos supongo Así que otra cosa que van a mejorar es el sonido Dice aquí, los datos sugieren que algunos reproductores de PC pueden estar experimentando problemas de audio Debido a discrepancias en la cantidad de canales que emiten Hemos agregado una opción para forzar a la PC a la salida estéreo Asegúrate de verificar que la configuración de audio de Windows y del juego Esté configurada correctamente de acuerdo con su entorno de escucha Y bueno, están investigando más problemas de audio Para la temporada 2, supongo que lo van a mejorar mucho más Así que pendiente con eso Aquí tenemos en interfaz de usuario Dice aquí, varias actualizaciones de la UI y UX Llegarán a la temporada 2 para mejorar el flujo general de los menús del juego Claro, porque ahora mismo el menú es muy pero muy malo Dice aquí, navegación y organización mejoradas del menú CAMO Pestaña social más pulida Coño, por fin, porque el social era muy malo El peor social que he jugado desde hace mucho tiempo, literal Nueva pantalla, mis paquetes, artículo de equipamiento rápido Y Battle Pass, ok Visitas previas de retícula Dice aquí, claridad de mejora de la lógica de bloqueo de archivos No sé qué significa esto Y dice aquí, muchas más correcciones de errores Eso está bien, la verdad Dice aquí, experiencias Informe posterior a la acción mejorado con audio Función jugar de nuevo en Battle Royale Eso se necesitaba Yo no lo necesitaba porque nunca le doy en volver a jugar Sino que salgo y después le doy de nuevo Pero hay mucho que le gustaba tener esa función Dice aquí, corrección de errores para Inconsistencia entre retadores No sé qué significa retadores Pase de batalla y progreso de arma Eso está bien, supongo que estaba bugueado Equilibrio de armas El equilibrio de armas es algo que siempre hemos estado analizando Y equilibriaremos las armas para la temporada 2 Como cualquier otra actualización de temporada o mitad de temporada Los detalles del equilibrio del arma se pueden conocer en la nota del parche De lanzamiento de la próxima temporada 2 Estamos emocionados de discutir algunos cambios Algunos cambios en la armadura a continuación que se harán Que el compromiso sea más consistente en Warzone 2 Según vi por ahí, es que ya el chaleco El chaleco que te ponía en las 3 placas No lo vas a conseguir en el suelo Sino que ya por defecto Vas a venir con el chaleco puesto Con 3 placas O sea que desde que caigas del Gulag Te vas a poder poner 3 placas como en Warzone 1 Y bueno, dice aquí, batalla real El Gulag 1 vs 1 regresa con el lanzamiento de la temporada 2 Yo creo que esto se necesitaba sí o sí Porque el 2 vs 2 A veces bueno, pero a veces no O sea, mayormente a mí No me favorece Porque yo mato a uno, por ejemplo Y el otro lo dejo tocado Pero matan a mi compañero y pierden el Gulag ¿Fue por mi culpa? No, no necesariamente Entonces prefiero ya Yo asumir la responsabilidad de mi Gulag Y si lo perdí, lo perdí por mi culpa Y si lo gané, lo gané por mi habilidad Entonces yo creo que es lo mejor que han hecho La verdad Dice aquí, economía en efectivo Además de los cambios en efectivo en el Gulag Descritos anteriormente Estamos equilibriando la economía De Battle Royale con una ligera reducción De las recompensas en efectivo Por completar contratos O sea que ahora tendremos menos efectivo Por completar contratos Pero, esperen esto Dice aquí Además estamos aumentando el valor más bajo De las pilas de efectivo del botín terrestre A 800 O sea que ahora 800 Lo podremos conseguir mucho más fácil Y la caja registradora a 500 Y anteriormente era el mínimo 100 O sea, va a haber ahora 500, 800 Muy rápido O sea que vamos a comprar el Lorau Mucho más rápido UAB mucho más rápido Y revivir a los compañeros Mucho más rápido Eso está muy Pero que muy bien Dice aquí Botín e inventario Como se anunció la semana pasada Vamos a pasar De las ventajas Menú de botín Al botín flotante Ahora saldrá Todos los contenedores del mundo Similar al botín De la caja de suministro O sea que ahora El Lutz como que se va a redesplegar Y no vamos a tener que estar Buscándolo en la mochila O sea, va a ser mucho más fácil ahora Este cambio Tiene como objetivo Mejorar el ritmo del juego Al minimizar el tiempo dedicado A navegar por la interfaz de usuario Y hacer que los jugadores Vuelvan a la acción Mucho más rápido Eso es lo que se necesitaba Desde un principio Literalmente Muy bien Activision Muy bien La temporada 2 Presentará paquetes De ventaja personalizable No sé si se acuerdan Pero ustedes podrían elegir Las ventajas Pero no la podían personalizar No podían coger La que tú querías Exceso de medio Esta, la otra Ahora sí se podrán personalizar Y podrás ir Con exceso de medios No sé Manos rápida O no sé Cualquier otra Que quieras La tercera Eso está muy Pero muy bien La verdad Dice aquí Chaleco de tres placas Como les dije Estamos evaluando continuamente El ritmo de los enfrentamientos Y hemos decidido Hacer un cambio Todos los jugadores Ahora comenzarán Con tres chalecos Como les había dicho Anteriormente Dice aquí Hicimos Hicimos un ajuste importante En el movimiento Que debería generar Mejores resultados Para los jugadores En combate A partir de la temporada 2 Los jugadores Podrán atravesar las puertas Mientras se colocan las placas Muy importante Porque era muy lento A la hora de tu plaqueate O sea Tú te plaqueabas Y estabas muerto Literalmente No podías correr No podías atravesar la puerta Y ahora está Mucho pero mucho mejor Dice aquí Compra de estaciones Para facilitar el acceso A las estaciones de compra Y sus productos Hemos renovado nuestro enfoque Se agregaron O ajustaron Las ubicaciones De generación Las reapariciones Serán estáticas En el mapa Y los marcadores De caída de equipamiento Tendrán existencia Ilimitadas En todas las estaciones Como siempre Continuaremos Monitoreando El equilibrio global De nuestra economía Y disponibilidad De recursos A medida que avanzamos O sea Eso significa que Perdón Van a ajustar Las tiendas Creo que ahora Van a ser estáticas Y creo que dice aquí Caída de equipamiento Tendrán existencia ilimitada Creo que eso significa Que cuando caiga el drop Creo Eso es lo que entiendo Cuando caiga el drop Cuando caiga la caja Te la va a marcar Infinitamente Te la va a marcar Hasta que se acabe la partida Y eso está bien Así no campean Tanto las armas Así O sea Eso está muy bien A mí me gustó La verdad Ese cambio Pero no sé por qué Lo quitaron Porque antes estaba Caía el drop Y tú lo veías para siempre Y después lo quitaron Y lo volvieron a poner Como antes No entiendo la verdad Pero bueno Lo bueno es que ya Lo van a volver A poner como estaba antes Y está mucho mejor Las fortalezas brindan Dice aquí Fortalezas Las fortalezas brindan Una experiencia de juego Alternativa Con una gran recompensa Para aquellos que estén dispuestos A abordar el objetivo Y aquellos otros interesados En robarle a los jugadores Su recompensa Estamos comprometidos A brindar un compromiso Equilibrado Para los jugadores Que eligen ingresar A la fortaleza La temporada O traerá cambios A las recompensas Que los jugadores reciben Al completar El stronghold Y el sitio clandestino Así como ajustes adicionales Al daño de los combates De la IA O sea que van a Bajar un shen a los bots Porque los bots Están muy Pero que muy rotos Muy rotos Y bueno aquí tenemos También ajustes en DMZ Que no lo voy a leer Pero si lo quieren leer Pueden pausar el video Y leerlo detalladamente Porque lo que más Como que me interesa Es el battle royale Así que vamos a darle Un poco para abajo Y aquí como puedes ver En el multijugador Van a mejorar el sonido Aquí está Sonido Multiplayer Lo van a mejorar Equilibrio de beneficios Equilibrio de armas también Y como pueden ver Lista de reproducción Juego clasificatorio O sea van a mejorar Mucho Pero mucho el juego No tanto en Warzone Sino en DMZ Y también en el multijugador Así que espero que les haya gustado Esta información Espero que les haya servido Warzone va a cambiar mucho Y van a seguir haciendo cambios Espero por ejemplo Que puedan En un futuro Espero Que se pueda comprar UAB Infinito en la tienda Y a que me refiero Que puedas comprar 1, 2, 3, 4, 5, 10 Si quieres Entonces eso estaría Mucho mejor Así se rushea más Sabemos donde están Los enemigos Y no podemos hacer Muchos más kills Así que mi gente Espero que les haya gustado El contenido Nos vemos en el siguiente Y adiós Si tu bichis me lo mueve No le voy a decir que no Paso morao y fumando veneno Minos con tres amigas Y todas son modelos Esta más caliente Que escape de motocross Si tu bichis me lo mueve No le voy a decir que no Paso morao y fumando veneno No le voy a decir que no